Flor y Canto presenta Décimo Domingo del Tiempo Ordinario Aprendamos de Jesús a ser incluyentes, porque también nosotros estamos llamados a salvar, a no condenar, estamos llamados a amar. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Entonces, Jesús lo vio y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy contemplamos al Señor Jesús, que con toda claridad nos presenta cuál es su misión. Salvar. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Les invito a que con Mateo vivamos esta experiencia del amor de Jesús. Ese amor tremendo de Dios. Jesús nos ama y ha venido por ti y por mí, pues somos pecadores. Hoy nos dice, Sígueme. Sentémonos entonces con gozo a la mesa con los publicanos y pecadores. Vamos, comamos con Jesús, sus discípulos. Qué alegría. Jesús vino por nosotros. Qué alegría. Jesús vino por ti y por mí. Por otra parte, Jesús nos dice con fuerza lo que quiere de nosotros. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Yo quiero misericordia y no sacrificios. El Señor Jesús quiere que crezcamos en el amor y que no nos quedemos en un simple hacer cosas o cumplir normas. Hay que amar. Hay que poner el corazón en lo que hacemos. Podemos decir que la iglesia, mis hermanos, no es un pueblo formado por hombres y mujeres perfectos. La iglesia es una gran familia de pecadores, entre los cuales Jesús no ha dudado en elegir a sus discípulos. ¿Qué vio Jesús en Mateo? Por supuesto, un pecador. Pero Jesús supo mirar más allá. Y vio también en Mateo un hombre lleno de posibilidades. Y así nos mira a ti y a mí. Alguien capaz de hacer su propio éxodo. Desde la esclavitud del dinero hasta la libertad del seguimiento. Jesús solo hizo una palabra. Sígueme. Por eso solo hizo falta una palabra. Sígueme. Ojalá también nosotros solo escuchemos esa palabra. Sígueme. Mateo se levantó. Sí, Mateo se levantó. Dejó atrás la seguridad de su empleo. Muy lucrativo, podemos decir. Y se fue tras el nuevo tesoro. Ese tesoro aún por descubrir, de estar con Jesús, el tesoro de Jesús y ser enviado por Él. Y esto había que celebrarlo. Y Jesús lo hace con una comida de amigos a la que todos están invitados. Por igual, puros e impuros, justos y pecadores, sanos y enfermos. Jesús opta por las personas más allá de las apariencias legales y sociales. Y es que Mateo y cada uno de nosotros con Él está llamado a pasar de la mesa del egoísmo, de la mesa de la apropiación, del individualismo, de la indiferencia, a la mesa de la gratuidad y del compartir fraterno. Por esto hoy Jesús pasa por nuestra vida y nos dice, Sígueme. ¿Cuál es nuestra respuesta? Y aprendamos de Jesús a ser incluyentes. Nunca condenemos a nadie. Si Jesús no nos ha condenado, ¿por qué tú y yo vamos a condenar? Ánimo y escuchemos ese Sígueme sabroso de Jesús. Bendiciones. Glor y canto Santa María, Reina de la Paz.